¡Arriba! Esa pasión que por mi cuerpo vibra Tu cuerpo sensual que incita a bailar contigo Quisiera yo Tu mirada que me quema Tus labios son mi condena Pasión por bailar es lo que tengo yo Lastigo al ritmo del corazón Ritmo que me hace bailar con su fuego hasta el amanecer Fuego que quema poderos conmigo bailarás No lo pienses más que alarte a mí Que mi amor encontrarás Bala aquí, en mi pensamiento aquí te quedarás No lo pienses más que dentro de ti El ritmo hay que pararás A tu estrella nada luce un sol intenso El amor de un mar en medio El mundo junto a ti no tiene igual Entre las olas que pareces bella La pareces una estrella Frías los pasos así no prenderé Lastigo al ritmo del corazón Ritmo que me hace bailar con su fuego hasta el amanecer Fuego que quema poderos conmigo bailarás Juego que quema poderos conmigo bailarás No lo pienses más que alarte a mí Que mi amor encontrarás Bala aquí, en mi pensamiento aquí te quedarás No lo pienses más que alarte a mí No lo pienses más que dentro de ti El ritmo hay que pararás Y el ritmo llevarás Y el ritmo ya tendrás Oh yeah, 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 yeah La tiro ¿Cómo es? ¡Ay, nada! La tiro, ritmo del corazón Ritmo que me hace bailar con su fuego Hasta el amanecer Hasta el amanecer Fuego que quema poderos conmigo bailarás No lo pienses más que alarte a mí Que mi amor encontrarás Bala aquí, en mi pensamiento aquí te quedarás No lo pienses más que dentro de ti El ritmo hay que pararás Yeah, yeah El ritmo llevarás El ritmo ya tendrás ¡Olé!